Si no me equivoco, mañana se celebrará el Ironman aquí en Gasteiz. Menuda prueba. 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y de postre, 42 kilómetros y pico de carrera a pie. Algo sólo apto para personas resilientes, entrenadas, duras, que saben que su meta es llegar resistiendo en aquellos momentos en que parece que las fuerzas te fallan, cuando sabes que todavía queda mucho para llegar a la meta, pero algo te dice en tu interior que estás en esa carrera para llegar, para superarte, para conseguir el objetivo que te has marcado al final como tu responsabilidad. Fuerza física y mental, tenacidad. Yo no soy capaz, evidentemente, de semejante progreso física, pero lo encuentro mucho paralelismo con el compromiso y la labor que hace nuestro grupo vasco en Madrid y con el nivel de esa fuerza mental, esa tenacidad necesaria que tenemos para superar las dificultades. Gurelana, en mi cicloan, itzaldi, luce, ta, sarritan, aspergarriak, botatzea, adala, usted au jende askok. Baina, hori esta, egiten dugu lan bakarra. Alderantziz, Euskaldunei benetan zerbitzatzea, esloganetatik garatago joatea da. Hemundako konfiantzari lorpen zehatzekin erantzutea da. Gauzak, gauza zehatzak borrokatzea da. Amalao milioi, zadorrako uoldeak eragosteko. Jundizeko intermodalerako, ogeta maboz milioi. Forondao eta la hor dutan, zabalik eukitea. Añarbeko urorniketarako, ogeta mar milioi baino gileago. Loio lako kuartelak, urdaibairako, berroi milioi edota sorrotzako trenbide pasaguneak lurperatzea. Gauza zehatzak, y para ello en Madrid, pues tenemos nuestro particular Ironman. Los casi cuatro kilómetros de natación, la primera parte de la prueba, consisten en arreglártelas para que se incluyan en los presupuestos las inversiones que van a mejorar con proyectos concretos la vida de vascas y vascos. En definitiva, que se acepten las enmiendas con destino euskadi. Y no es nada fácil, hay otros nadadores que pretenden hundirte para que no llegues a la orilla. Y bueno, una vez llegados a la orilla, la gente puede pensar, bueno, pues ya está, reto conseguido, ya está hecho, ya está en el presupuesto, ¿qué va? No. Ahora viene lo más duro. Darle a los pedales eficazmente para no pinchar con todas las chinchetas que la abogacía del Estado va a plantar en la carretera, intentando torpedear lo que tú ya políticamente has acordado. Un cuerpo funcionarial con una mentalidad centralista que va a ponerte mil y una pegas jurídicas. ¿Para decirnos al final qué? Para decirnos que lo nuestro es imposible. Y claro, uno dice, va, ya hemos librado las chinchetas. ¿Meta? No, no, todavía no hemos llegado a la meta. Ahora queda echar el resto, corriendo más de 42 kilómetros. Y claro, ¿en qué consiste? Pues hay que convencer a los altos cargos políticos del ministerio tal o cual de que tu expediente es el urgente, de que ya no hay pegas jurídicas y hay que hacerlo ya. Vamos, que pongan tus papeles en la parte de arriba del taco de asuntos a abordar. Y a veces, mientras corres, hay que esprintar diciéndoles, oye, mira, majo, maja, o sea, ministro, ministra, o tiras adelante con esto ya, o en la próxima votación importante que haya, el PNV va a votar que no. A ver si te enteras de que lo importante para ti depende también de lo importante para mí. Y entonces sí, tras un largo esfuerzo, misión cumplida. Entonces sí que hemos llegado a la meta. Pero en política siempre hay más de un listillo o listilla que cree que, oye, escondiéndose detrás de un pino a 200 metros de la meta sin haber tomado parte en la carrera, va a intentar hacer creer a la gente y a los jueces que ha pasado la línea de meta en primer lugar. Y es que, de verdad, estoy viviendo cosas de alucinar en los debates a los que estoy asistiendo. Que Bildu diga que ha conseguido la transferencia de tráfico a Navarra tiene bemoles. Porque está en el pacto de investidura firmado por Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez. Y lo negociamos, primero yo, para cerrarlo después en el propio Palacio de la Moncloa la presidenta Usúe Barcos con el presidente español. Y ahora aparece Bildu, escondidos detrás de un pino y vendiendo mercancía vieja. Y alucino con su mar, que nos dice que, gracias a ellos, llegó la transferencia del ingreso mínimo vital. Pues también tiene bemoles. Porque yo no les vi cuando a las tres de la mañana estaba colgado del teléfono forzando al ministro Escrivá y a la ministra Montero a ceder y a hacer la transferencia conforme a las normas de concierto económico. Hasta el último minuto estuvimos. Y solo el temor a que los votos del PNV hicieran caer el presupuesto les hizo rectificar. Podemos, o su mar, como se llaman ahora, no pintó nada. Ni tampoco les importaba un pimiento si había transferencia o no. Esto es así. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Zenbat antzezle. Politika munduan. Zenbat antzezle. Ni gauxe ez iurtatzen deutzuet. Eusko alderde jeltzaleak itzegiten dautzuenean egia dinotzu. Gauzak nogolakoak diren esango dautzuego. Eta eskara besteen lumaz jasten. Sekulabez. Estugu bildu bezala iten trafikoan afarrora transferentziarekin edo Podemos lez bizitzeko gitxieneko diru sarreraren transferentziarekin. Biak eajotaria esker lortuak. Horrela ulertzen dugu politika. Eta bai, trebatuta, ta sasoian gauz. Badakigu zere egin behar den. Badakigu egiten. Eindogu. Baina, zuen indarrik gabe, zuen botorik gabe, ezin da. Lanau, elkarrekin egin behar dugu. Joko handagoena da, Eusko alderde jeltzaleak nahikoa indarrizatea Madrijen zure gertuko interesen alde borrokatzeko. Horregaitik boskatu behar da. Horregaitik da ingarrantzitzua Madrijen Eusko alderde jeltzaleak euskaltalde bate-gotea. Y cando decimos cando decimos que hai que defender el autogobierno vasco, non estamos dicendo solo que hai que defender nuestras competencias porque somos un pueblo y queremos gobernarnos a nosotros mismos. No, non é solo eso. Autogobierno é benestar. Porque, por ejemplo, una buena negociación del cupo nos asegura que dispongamos de los recursos suficientes para hacer políticas desde las instituciones vascas y ofrecer los servicios que necesita la ciudadanía. Pues bien, ayer se cumplió un año de la última firma del cupo. Y eso lo conseguimos nosotros. El PNV Madrid, haciendo valer nuestros escaños, ya me ha tocado a hacerlo varias veces. O es que alguien cree que Madrid cede gratis et amore. No, dan la medida que precisan recabar apoyos. Aquí nadie da nada gratis et amore. Y menos el Gobierno de Madrid. Y me da igual el color que sea. Ya conocido de varios colores. No, dan en la medida que precisen recabar apoyos. Por eso son tan importantes los escaños del Partido Nacionalista Vasco. Que podamos hacerlos valer. Por eso, cuando omitas tu voto, piensa que te estás jugando el que durante cuatro años alguien vaya a defender tu autogobierno, tu bienestar, tu futuro, tus derechos, los tuyos y los de la ciudadanía vasca. Esto no va de Sánchez o Feijóo. El 23 de julio lo que está en juego es tu bienestar, tu progreso, tus derechos, en definitiva, tu autogobierno para los próximos cuatro años. Eso es lo que se compromete a hacer el PNV. Y para eso necesitamos que nos des fuerza, que nos des energía con tus votos. Tus votos son la energía necesaria para nadar, pedalear y correr. De eso depende que Euskadi llegue antes a la meta. El 23 de julio hay que votar, hay que votar por tus intereses, para que Euskadi esté con una voz propia en Madrid. Vota Partido Nacionalista Vasco. ¡Gora Euskadi, Escatuta!